Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. ¿Qué tal va todo? Bueno, no sé si notáis algún cambio en la parte de atrás de los que veis con un poco más de asocividad de los vídeos. No sé si notáis alguna modificación, pero bueno, ahí hemos instalado un módulo más de la biblioteca Bili de Ikea. Bueno, yo lo digo por si alguien de Ikea escucha el vídeo y quiere patrocinar el vídeo o el canal. Estamos abiertos a colaboraciones y nada, ya no me entran los libros. Es verdad que abajo tengo otra biblioteca, pero bueno, ahí tengo libros. Me gusta tener más libros de novela, cuentos, poesía, etc. Y aquí arriba más los libros de trabajo, deporte, liderazgo. Pero he tenido que subir. He subido abajo si tenía las revistas de la revista Libre y la revista Panenka, que os he hablado alguna vez de ellas y las he subido. Y además, bueno, pues creo que esta no es la última. Creo que han sacado la anterior de la revista Panenka, pero nos viene el caso porque esta es la anterior revista que es Fútbol de Ría, dedicada a los entrenadores vascos. Y hoy venimos a hablar de un entrenador vasco que acaba de conseguir un hito histórico y yo creo que merecía la pena hablar de él. Un poco siguiendo el hilo de los vídeos que venimos haciendo, de analizando a los entrenadores de la liga, pues nos salimos un poco de ahí y vamos a analizar a Xavi Alonso, que ayer consiguió un hito monumental con el Bayer Leverkusen, consiguiendo su primera Bundesliga. Los que seguís el fútbol le llaman Leverkusen porque nunca conseguían ningún título. Y bueno, pues lo he dicho, ayer fue un día muy especial, muy emocionante para Xavi Alonso. Y bueno, pues esta revista Panenka que hablaba de los entrenadores vascos, pues mira, venimos con un entrenador vasco. Lo que hacíamos, ayer día histórico, Bundesliga conseguida por el Bayer Leverkusen, un club de más de 100 años de historia que no había conseguido nunca, rompiendo una hegemonía de 11 temporadas ganando el Bayern Múnich la liga. Bueno, algo yo creo que nadie se lo esperaba. Y además sin perder ningún partido, jugando de una manera maravillosa, que además está en otros torneos, está todavía en la final de la Copa de Alemania, en cuartos de final con un paso y medio en las semifinales de la Europa League. Bueno, con un temporada. Entonces, vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar de la parte de gestión de equipos y liderados. Hablaremos un poco de Xavi de manera general. Y luego hablaremos un poco de manera externa de cómo vemos el liderazgo y la gestión de equipos de Xavi Alonso. A Xavi le conocemos un poquito más. Nacido en Tolosa, pero criado aquí en Donosti, jugó en el Antiguo Go. Entonces, bueno, conocemos un poquito más. Cuidaremos un poco la confidencialidad de algunas cosas que tengo por jugadores que han sido entrenados por él. Y nos basaremos un poco en la información que hemos recogido de documentales, del libro que en su día escribió Enrique Marín, de varios documentales que han hecho en Movistar Plus, algunos muy bonitos. Y bueno, pues con eso vamos a analizar a Xavi Alonso. Bueno, vamos a analizar a Xavi Alonso. Xavi Alonso Olano, nacido en Tolosa, el 25 de noviembre del 81, del 1981. Pero, bueno, criado en San Sebastián. De los entrenadores que hemos analizado hasta ahora, es verdad que hasta ahora hemos analizado entrenadores de la Liga. Pero bueno, comparándolo un poco, aunque hemos dado este pequeño santo internacional, bueno, es el entrenador que como jugador ha tenido la mejor trayectoria con diferencia, ganando campeonato del mundo, Europa con España. Y como jugador en clubes, jugando en el primer, empezando en la Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich. Y consiguiendo, bueno, Copas de Europa, Ligas, Copas, de todas. Y yo creo que como trayectoria, sin duda, el que tiene el mejor palmares. Bueno, yo tengo alguna anécdota con Xavi Alonso. Os voy a contar un par de anécdotas que tengo. La primera, os tengo que contar que intenté traerle al canal, a la sección Conversando Con, pero no, bueno, hice alguna gestión, pero no fructificó, una pena, hubiese estado muy bien. Y en esa conversación le quería contar a Xavi que tengo una anécdota que la comparto ahora con vosotros. Y es que, bueno, Xavi, yo le llevo cuatro años a Xavi. Cuando Xavi era infantil yo sería juvenil o así, cadete o juvenil. Y compartíamos el mismo campo, jugábamos en Berillo, en el campo de gravilla. Él jugaba en el Antiguo Co, yo jugaba en un equipo del barrio, del Antiguo. Me llamaron del Antiguo Co, tres veces me llamaron. La primera, mi padre prefirió que siguiese en el equipo en el que estaba. Y luego yo, las veces que me llamaron, pues prefería seguir en el equipo que estaba. Estaba a gusto y teníamos buenos resultados. Y preferí seguir. Probablemente ahora me arrepiento un poquito, pero bueno. Fueron decisiones que se tomaron en su momento. Y bueno, compartíamos campo. Me he ido un poquito, pero no. Bueno, compartíamos campo. Y se empezó a oír hablar de que un equipo infantil de Antiguo Co jugaba muy bien. Tenía unos jugadores espectaculares. Y bueno, como los pequeños jugaban antes que nosotros, pues en un partido con dos o tres compañeros de mi equipo fuimos a ver el partido. Y bueno, pues jugaban ellos. Fue un partido espectacular, la verdad. Yo recuerdo que terminó el partido y nos quedamos bastante sorprendidos. El que se llevaba en aquel momento muchos halagos era Mikel Arteta, el actual entrenador del Arsenal. Era un poco como un Oliver y Benji de dibujos animados. Que hacía cosas, pues hacía... Yo creo que en aquel partido metía algún gol de chilena, algún gol de tacón. Y bueno, pues todo el mundo se quedó muy sorprendido. Pero yo le dije a uno que estaba conmigo, le dije, a mí el que me ha parecido espectacular ha sido el jugador peligrojo. Y ese jugador peligrojo era Xavi Alonso. Y es que era como un jugador ya profesional en pequeño. Era espectacular verle cómo gestionaba el partido, los pases que hacía. Bueno, era una maravilla y a mí me encantó. Y me quedé con aquella historia en la cabeza. Bueno, Xavi no vamos a entrar mucho en la trayectoria como jugador, que ya lo hemos contado. En aquel equipo de infantiles Arteta se fue muy pronto al Barça con otro jugador. Y Xavi se quedó en el antiguo hasta que el último año de juveniles pasó, creo que fue un dueño de juveniles que pasa a la Real Sociedad y ahí empieza su trayectoria, que ya lo hemos comentado. Como entrenador, pues una carrera incipiente, la verdad. Acaba casi de comenzar, ¿no? Lleva poquito tiempo. En la élite, pues casi ahora, con la Real y el Bayern Leverkusen. Y la Real, además, empezando en el segundo equipo. Es verdad que tuvo alguna experiencia anterior con equipos de categorías inferiores del Real Madrid, pero con categorías todavía más inferiores. Entonces vamos a empezar desde la época de la Real Sociedad. Coge al equipo a la Real B, en primera federación, lo que era la segunda B. La primera temporada le coincide con la pandemia, con lo que termina justo ahí en los puestos de play-off, pero no se reactiva y se quedan fuera de los puestos de play-off por poco. Ya en esa temporada yo creo que estuvieron casi todo el rato en puestos de play-off, pero al final no entran porque se para la competición. Todavía quedan unos partidos de liga, pero no entran. Y el siguiente año sí ya consigue el ascenso. Después de muchísimos años consigue el ascenso del Sanse, de la Real B, a segunda división, donde compite la siguiente temporada. Donde, bueno, pues es una temporada complicada, con muchos movimientos hacia el primer equipo. Para mí también les cuesta arrancar un poco, coger un poco el pulso en la categoría, pero luego yo creo que consiguen un poco lo que Xavi siempre decía que quería, que era que compitieran hasta el final. Y yo creo que compiten hasta el final, tienen un momento de bastantes malos resultados, pero bueno, al final tienen opciones, está bastante avanzado, pero terminan descendiendo, que es el momento en que Xavi se va de la Real. Yo creo que en aquel momento había un proyecto interno de la Real, no tengo información, pero bueno, sí tengo una intuición de que sí que había un proyecto, de que Xavi pudiera coger el primer equipo, pero con la trayectoria que sería Imanol. Yo creo que ni Xavi lo hubiera cogido, ni era el momento de que lo cogiera. Entonces, bueno, sale de la Real con una valoración muy positiva, yo creo tanto de Roberto Olave como de Joaquín Aperribay, director deportivo y presidente de la Real, de lo que Xavi había aportado a la Real, más allá de lo que había sido en el juego y en el campo con el equipo, que los jugadores además, bueno, hablan maravillas de cómo entrenaban, incluso luego el paso de Xavi al siguiente entrenador, pues yo creo que cuesta un poco, de la forma de jugar y la forma de entrenar. Entonces aporta, aporta no solo en esa parte, sino que también a la estructura de Friudieta, pues aportó mucho, que es un poco lo que a mí me ha llegado. En esa época se oye muchos rumores de que tiene muchas ofertas, no accede a ninguna, se hablaba de que iba a ir a un equipo, a otro, no va a ninguna parte y en octubre coge el reto del Bayer Leverkusen con la liga iniciada, con el Bayer Leverkusen en puestos de descenso, con un inicio un poco irregular, pero que luego ya consigue enderezar el rumbo y termina, bueno, clasificándolo, cogiendo un equipo en descenso y clasificándolo para Europa. Y esta temporada ya, pues, lo que ha conseguido, ganando el título, invicto, final de la Copa, está en cuartos de final de la Europa League, con bastantes opciones de ganas semifinales, con un juego muy, muy buenito, bueno, pues, con muchas, muchas formas de jugar, bueno, pues, se ha conseguido una cosa, pues, pues, extraordinaria, ¿no? Dicho esto, hablando de la trayectoria, ahora vamos a analizar un poco lo que sabemos o lo que podemos decir de la forma de liderar y de gestionar equipos de Xavi Alonso. Cuando hemos hablado de los otros entrenadores, tanto de Valverde, o sea, perdón, sí, de Valverde, de Ancelotti o de Imanol, de Pellegrini, cuando hemos hablado de su historia, hemos hablado de sus orígenes, ¿no? Y yo creo que, en este caso, a mí, como soléis ver, suelo definir de alguna manera al entrenador que estoy analizando, y en este caso a Xavi Alonso me sale bastante claro que lo definiría como un tipo normal. Dentro de su particularidad, de todo lo que ha conseguido, de todo lo que está consiguiendo, me parece un tipo normal. Y creo que, en parte, tiene, pues, que ver con sus orígenes, ¿no? Con los valores, con cómo lo han educado. Lo ha contado en diferentes entrevistas, como su madre les dijo que tenían que seguir estudiando y tenían que terminar la carrera, termina la carrera, pasa por el Eibar, un jugador que yo creo que se hace muy bien a ese Eibar, hijo de un jugador que consigue la liga con la Real Sociedad, que juega en el Barça, pero que dentro lo que cabe es un tipo normal, que luego entrena y que transmite mucha normalidad. Y yo creo que eso es lo que, al final, Xavi y sus hermanos son, ¿no? Lo que han heredado un poco de casa, ¿no? Yo tengo una anécdota en ese sentido también de la normalidad, que es que cuando Xavi Alonso consigue ganar la Copa Europa con el Liverpool, yo la relación con Xavi tengo, pues que al final somos del barrio, nos hemos visto en algunos sitios, bueno, alguna cosa más, pero no es mi amigo ni tenemos una gran relación, pero bueno, pues tenemos, nos saludamos, ¿no? Y en aquel momento yo estaba en la parte vieja de aquí, de San Sebastián, tomando una cerveza con un amigo y entraron unas personas en el bar donde estábamos, tampoco me agiré mucho, y luego, de repente, viene Xavi y me saluda, ¿no? Era un bar que no había mucha gente, y me viene y me saluda, y luego me quedé pensando, digo, joder, esta persona que acaba de conseguir ser campeón de Europa, que todo el mundo está hablando de él, que todo el mundo le mira, le habla, tal, no sé qué, viene, yo no la había visto, y viene y me saluda a él. Y para mí esa normalidad es lo que le define luego como persona y creo que como entrenador. Y si vamos un poco a la parte de entrenador, por un lado tenemos la experiencia de la Real Sociedad, donde, y ahora la de Leverkusen, y creo que podemos hablar de dos partes, ¿no? En la gestión de equipos, ¿no? Cuando hablamos de los liderazgos, hablamos de que los líderes tienen una parte, que no siempre tiene que ser así, pero es de conocimiento y de reconocimiento y de admiración por parte de las personas a las que lideran, al final tienen que, los líderes tienen que ser los que aceptan a ese líder, de alguna manera. En el mundo del fútbol hay una parte previa que los jugadores como Xavi Alonso pueden tener, que es, mira lo que ha sido este, muchos de los, o en gran parte de los jugadores que entrenó en el Sanse, era su ídolo y eso, muchos jugadores de este tipo que han sido entrenadores lo han comentado, eso te da una parte de entrada en el vestuario muy importante, pero que tienes que refrenderla, porque los jugadores si no te calan enseguida. Y yo creo que esa parte viene también un poco relacionada con que al final tienes que ser un buen gestor de perdón, tienes que conocer bien tácticamente, técnicamente, tienes que demostrarles que sabes, porque si no al final se va a caer, entonces esa parte del liderazgo que igual en las empresas a veces no se ve tanto porque puedes tener un buen equipo debajo que te ayuda mucho, creo que en el fútbol sí que el entrenador tiene que hacer ver que tiene conocimiento, sabe y les da recursos a los jugadores, porque si no, por mucho que haya sido un gran jugador, los jugadores te van a calar y no van a creer en ti, entonces yo creo que esa primera parte el Xavi la tiene muy instaurada, muchas veces la ha comentado en las entrevistas de que él siempre ha estado interesado por el juego, qué es lo que pasa en el juego, por qué suceden las cosas en el juego y ha mamado y ha mamado de grandísimos entrenadores, Rafa Benítez, Guardiola, Mourinho, Ancelotti, ha mamado de grandísimos entrenadores y claro, si tú quieres entender qué pasa con el juego tienes ese conocimiento que yo creo muchas veces hay mucha gente como yo que nos gusta el fútbol que entendemos un poquito pero ellos ven más allá y ese conocimiento que tienen es muy importante a la hora de liderar equipos pero luego está la parte de la parte de gestión del equipo que también Xavi en las entrevistas lo ha compartido mucho el tema de no solo es esto sino también la importancia de gestionar el equipo de que darle al equipo lo que necesita de gestionar un grupo de personas desde una parte más psicológica mental de psicología de equipo y bueno pues esa parte parece que con estos resultados tiene que estar consiguiéndola porque la gente habla muy bien de él es cierto y aquí meto el matiz que yo también me ha llegado en algunos momentos pues como muchos entrenadores que hemos hablado ha faltado momentos de comunicación pues cuando un jugador no está jugando o está lesionado o hay alguna circunstancia concreta ese acercamiento al jugador en comunicación pues sí que yo estoy hablando más en la época de la Real Sociedad sí que ha podido faltar pero yo creo que eso seguramente lo está corrigiendo y lo habrá corregido el hecho de acercarte al jugador al jugador suplente al jugador que no está jugando al jugador del que necesitas algo al jugador que le tienes que decir algo esa parte que hemos hablado tantas veces de la importancia que tiene pero de esta normalidad que tiene y se ha visto y seguro que la forma de liderar es desde la normalidad desde la cercanía para mí si comparamos un poco los grandes entrenadores que estamos analizando hemos hablado muchas veces de Pep Guardiola hemos hablado de Miquel Arteta hemos hablado de Ancelotti yo creo que Guardiola tiene esa todo lo que se ha conocido es esa capacidad de ver lo que va a pasar y generar cosas que va a pasar yo creo que Xavi se acerca a tener eso y luego tenemos Ancelotti que igual se reconoce menos la parte táctica y más la gestión de equipos sabiendo que hace muchas cosas yo creo que Xavi también se acerca a esa parte de gestión de equipos cercano a Ancelotti desde la normalidad desde la tranquilidad y desde la normalidad y creo que Xavi puede tener Xavi no solo puede tener esas dos partes ese punto de visión de qué es lo que quiero en Xavi desde la parte táctica y esa parte de gestión desde la normalidad desde ser una persona normal que lidera equipos y sabe la importancia que tiene y ha pasado por eso entonces como decían para mí la definición de Xavi es un tipo normal que le gusta entender lo que pasa en el juego le gusta crear lo que pasa en el juego y entender la importancia que tiene la normalidad dentro de un vestuario y la gestión de esos equipos yo creo que este es un poco el análisis que podríamos hacer a día de hoy de Xavi con ese pequeño matiz de que seguro que lo ha corregido de la comunicación con los jugadores pero desde un punto de ser una persona muy inteligente con unos valores muy claros creo que el tema de los valores y la forma de comportar lo ha demostrado en diferentes momentos saliendo un poco de lo que es el fútbol bueno vivió momentos complejos con el tema de la situación con Hacienda que le reclamaba una serie de de importes es por una supuesta evasión de capitales no sé las formas técnicas pero bueno por eso y él así como hemos visto que muchos jugadores han ido pactando él siguió porque dijo que no creía que había hecho nada mal y siguió hasta el final y hasta estaba absuelto después de tener un martillo constante incluso hay en una sentencia que reconoce la inquina que tenía la propia administración en los propios interrogatorios y luego también lo que hemos visto ahora con la decisión de quedarse en el Bayer-Reverkusen todo el mundo se va a ir a Liverpool se va a ir al Real Madrid se va a ir al Bayern de Múnich y dentro de la normalidad de sentido común elige tener un año más en el Bayer-Reverkusen en Liga de Campeones dándose su espacio creo que son nos va dando no tanto por la verbalidad ni por el lenguaje sino por su forma de comportarse y de las acciones que tiene nos va dando ejemplos de cómo liderar y cómo cómo demostrar los valores que tiene así que nada felicidades Zorionaka Asia Alonso por el hito conseguido espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado como siempre darle a me gusta si queréis si no estáis suscritos suscribiros si os ha gustado podéis también compartirlo y seguimos os traeremos pronto más vídeos tengo muchas ideas que ya os he querido comentando así que nada pronto seguiremos con más vídeos hasta pronto cuidaros chao